Agua de las Arenas 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 Esa nevía mía ya no me interesa Y al baile le gusta tomar cerveza Esa nevía mía le gusta bailar Pero no le gusta si la pongo a trabajar La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le den cerveza porque pierde la cabeza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, mi cara contenta, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar. Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, mi cara contenta, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar. Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, mi cara contenta, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar. Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, mi cara contenta, yo te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar. Cuando veas que la nena se alborota y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Cuando veas que la nena se alborota y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Bailando, bailando y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Cuando veas que la nena se alborota y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Bailando, bailando y que llevo el bongo. Bailando, bailando y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Bailando, bailando y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Bailando, bailando y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Pero mira, cuando veas que la nena se alborota y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Bailando, bailando y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Bailando, bailando y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Bailando, bailando y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Duncan Scallano, bailando y que mando en las caderas que parece licuadora, es que llevo el bongo. Bailando, bailando y que mando en las caderas que muchas ganan, es que llevo el bongo. Dives keeps me off all too much, IU拿lee, bailando y que mando en mi orada que говорят licuadora. Bailando, bailando y que mando en álbum, bailando y que mando en belong. Como la verdad que me mando en las caderas, es que cuando cuando llego, ambas llego, Dentro de la borracha su marido la ha dejado Hoy nomás que un cepillo el condenado la ha dejado Pero no se huita nomás teniendo prestado Dice que su casa con la coroche le machuca Machuca macho que chile, chile verde pero asado Machuca macho que chile, chile verde pero asado Por el sonido firmo luego, de los areneños, te lo cierran. Por el sonido firmo luego, de los areneños, te lo cierran. Por el sonido firmo luego, de los areneños, te lo cierran. Por el sonido firmo luego, de los areneños, te lo cierran. Por el sonido firmo luego, de los areneños, te lo cierran. Por el sonido firmo luego, de los areneños, te lo cierran. Por el sonido firmo luego, de los areneños, te lo cierran. Por el sonido firmo luego, de los areneños. Por el sonido firmo luego, de los areneños, te lo cierran. Por el sonido firmo luego, de los areneños.